Hola, soy Andrea Giralde Salles y te doy la bienvenida a este primer vídeo de Ideas Clave de la unidad 1 de esta experiencia de aprendizaje sobre habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. ¿De qué hablamos cuando hablamos de habilidades para la vida? Hablamos de un conjunto de destrezas que nos ayudan a mejorar como personas, estudiantes o profesionales. Estas habilidades están presentes en todas las acciones e interacciones que tenemos en nuestra vida diaria y de ellas depende cómo actuamos, las decisiones que tomamos, cómo nos comunicamos y relacionamos con otras personas, etc. Por tanto, podemos decir que las habilidades para la vida son la clave para afrontar de manera positiva y eficaz los retos que se nos presentan en el día a día. Aunque son muchas las investigaciones que muestran su importancia, lo cierto es que hasta hace relativamente poco, estas habilidades habían sido ignoradas o consideradas de segundo orden en comparación con las habilidades técnicas. En parte, por creer que mientras las técnicas habilidades para la vida son innatas y se nace con ellas o sin ellas. Nada más lejos de la verdad, las habilidades para la vida pueden y deben ser enseñadas y entrenadas. Muchas de estas habilidades, como veremos en esta unidad, se relacionan de manera directa con nuestras emociones. Y de ahí que hablemos de desarrollo de habilidades para la vida y alfabetización emocional como dos procesos interrelacionados. Las habilidades para la vida fueron definidas en 1993 en una guía de la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de capacidades que nos permiten gestionar adecuadamente las oportunidades y desafíos que se nos presentan cada día, ya sea a nivel académico, laboral o personal. Dicha guía incluye estas habilidades. Autoconciencia, gestión de las emociones y del estrés, pensamiento crítico, pensamiento creativo, resolución de problemas, toma de decisiones, empatía, habilidades interpersonales y comunicación eficaz. Sin embargo, este listado no ha dejado de crecer y una revisión de la literatura permite identificar otras muchas, entre ellas las que mencionamos a continuación. Optimismo y actitud positiva, escucha activa, trabajo en equipo, creación de redes de contactos, profesionalismo, flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y autonomía, habilidades sociales y transculturales, habilidades para hablar en público, productividad, asertividad, autoconfianza, gestión del tiempo, innovación de habilidades de negociación o gestión de conflictos. En realidad, no se trata de habilidades nuevas. De hecho, cada día personas de todas las edades y culturas se adaptan y resuelven problemas, toman decisiones, trabajan en equipo o aplican estrategias de pensamiento crítico y creativo. La novedad de la Guía de la Organización Mundial de la Salud, ampliada posteriormente con la publicación de otros informes y documentos relacionados con el tema, fue seleccionar algunas de estas habilidades y proponer que se integrasen de manera sistemática en las escuelas, las universidades y otras instituciones y organizaciones educativas a través de la formación docente y la creación de programas específicos para promover el bienestar y la salud física y mental. Con ello, no se pretendía ofrecer un conjunto de respuestas a situaciones más o menos complejas, sino propuestas de entrenamiento para mejorar las competencias psicosociales y para que cada persona llegue a encontrar las respuestas más adecuadas en el momento en el que las necesite. Puesto que la cantidad de habilidades para la vida puede resultar apabullante, sobre todo si pensamos que cada una de ellas puede desarrollarse a lo largo del tiempo, para esta experiencia de aprendizaje hemos seleccionado siete y las hemos organizado en dos grandes categorías. Habilidades intrapersonales, autoconciencia y autoconocimiento, identificación y regulación de emociones, adaptabilidad, optimismo y un conjunto de habilidades interpersonales que son empatía, escucha activa, comunicación eficaz. Imagina que tuvieses que elegir entre todas las mencionadas en este vídeo, una de ellas, cuyo desarrollo marcaría una diferencia y tendría un impacto en todas las demás. ¿Cuál sería? ¿Te animas a compartirla en las redes sociales?